Andan pisteando los plebes Cuando andan en Culiacán Lo ven por el malejón Y en San Luis Río Colorado Se pasean por Lobregón Y en la ciudad de Tijuana Van a la revolución El olivia y el morojo El para y el paraión El rodeo de medianoche En Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres Vestidos de lo mejor Ya empezó el mes de noviembre Vámonos pa' Juliacán Se pone buena la feria Los gallos hay que pelear Donde quedó la lavada Y la banda donde está Y la banda donde está